¿Estás del otro lado, Macarena? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nahuel Suárez, Diego Esteves y equipo te saludamos. ¿Qué es lo que está sucediendo en tu casa, Macarena? Eh, nada. Hoy vino mi tía María a hablar conmigo. ¿Tu tía María y alguien más o sola? Eh, le trajo el perito Maceito. Bien. ¿Y qué es lo que te exigen? Que diga la verdad, que le diga a mi mamá, que diga la verdad. ¿Y qué verdad le tenés que decir vos o pedirle que tu mamá diga? No sé, porque yo no sé qué es lo que pasó ese día. Como le dije, no le puedo brindar datos porque no tengo más para decir. ¿Quisieron hablar con tus criaturas? No, no. Yo le había comentado a la doctora Marilu y me dijo que no. Que ellos no pueden exponerse a psicosos. Diego. Macarena, ¿cómo estás? Diego Esteves, recién repasábamos, yo imagino que esta reacción de María, que es tu tía política, ¿no? Que te conoce de chiquita, que tiene una relación de familiaridad. Quizá haya sido, en parte, más allá de todo lo que se viene comentando, hay, ayer se aportó a la causa una desgrabación de distintas conversaciones que ha tenido Camila con otras personas. Y en una dice que vos sabés absolutamente todo de lo que pasó con Luan, pero que tenés miedo y que por eso no hablas. No, la verdad que no es así. Como yo le dije a mi tía María, si yo tuviera datos para aportar, se los diría a ella, se los diría a la justicia principalmente, para que se encuentre a Luan. Macarena, consulta, ¿qué relación tenías vos con el americano, por ejemplo? Era una persona que venía casi siempre acá en mi casa a preguntar lo que nos hacía falta y eso. Digamos, no a investigar, sino a colaborar. Sí, las dos cosas. ¿Les dio plata a ustedes? No. ¿Electrodométicos? Dos estufas y un reflector que nos puso adelante, en la puerta de mi casa, porque la luz de la esquina prende y apaga todo el tiempo. ¿Qué recordás de ese almuerzo, el día que desapareció Luan? ¿Qué te acordás? Para mí fue un almuerzo normal, digamos, no sospeché nada en ese momento de lo que iba a pasar. ¿Sabías que iba a ir Luan ese día? No. ¿No sabías? No. ¿Y conocías a todos los integrantes de la mesa vos? Sí. ¿A todos? Sí. Por ejemplo, a Pérez, ¿en qué circunstancia? De la calle, de verlo. De verlo. A Caillava eras... Sos pariente, ¿no? Entiendo que ella tiene un parentesco con tu abuela Catalina, ¿no? Sí, este último tiempo mi abuela la trataba de pariente y esas cosas. Ah, en este último tiempo, digamos, hubo un acercamiento entre María Victoria Caillava y tu abuela. Sí, ponerle cuando yo era chiquita y vivía en la casa de mi abuela. No me acuerdo de que sea la tía Victoria, digamos. Claro, antes no. ¿Y desde hace cuánto tiempo hacia acá Caillava, digamos, María Victoria se acercó a tu abuela? Y no sé cuánto tiempo, pero no hace mucho. ¿Y por qué motivo se acercó? ¿Sabés? No, no tengo idea, no, no sé. De hecho, yo no... La verdad, Macarena, jamás en la vida hablé con vos, ¿es cierto? Sí, es verdad. ¿Nunca? Nunca. ¿Ni por redes sociales, ni teléfono, nada? Nada. Cero, bien. Yo te soy muy sincero en algo, Macarena. Yo creo que vos sabés mucho más, mucho más, mucho más, pero que alguien te está pisando, alguien te está haciendo tener miedo. Y si es así, yo creo, y te lo digo como si fuese un padre, ¿eh? Apoyate en la gente que querés, que confiás, y en algún momento te vas a tener que abrir con alguien. No sé con quién va a ser, pero yo te juro por Dios y me puedo equivocar, es cierto, no soy el dueño de la verdad. Pero yo creo que vos y Camila saben muchísimo más de lo que pasó ese mediodía en el almuerzo. No, la verdad que no. No sé lo que quieren saber, no sé. Lo único que yo sé es la situación que pasó con el abogado y yo se lo dije a los hijos. Claro, déjame agregar algo respecto de eso, porque no es menor el dato que das que haya ido José Macei, ¿no? Que en la causa no está, porque no es abogado. No, pero es perito. Es perito. Es perito, de parte. Sí, pero no es el abogado. No es lo mismo que vaya un abogado de parte a que vaya un perito. No, él lo trajo en un auto blanco y lo dejó y se quedó mi tía acá y se fue él y después lo vino a usted. Claro. Es el mismo Macei que fue a la casa de Mijapi, donde estaban los sobrinos de Mijapi, también supuestamente para llevarse a los chicos y hacer una nueva reconstrucción. Macei no habló con vos en ningún momento. No. Me dijo si la tía quería hablar con él y le dije que no, que la verdad que no tengo datos para aportar, así que no me interesa hablar. Te dijo, recién escuchaba un audio, escuchaba un audio que le mandaste, entiendo, a Mónica Chiribri. Sí, no importa. A la abogada de tu mamá, a vos no importa. Donde él te decía que vos ya no tenías abogados, puede ser, o tu tía te dijo que vos ya no tenías abogados y que pensaras bien lo que ibas a hacer. Sí, yo tenía abogados y le dije que, como no estoy imputada, no tenía abogados. ¿Te amenazó? Y me dijo, bueno, fíjate en quién te va a defender, no sé qué, porque tus abogados están todos presos, no sé qué. Pero no fueron mis abogados, o sea, la doctora Cutalla fue la persona que yo me acerqué para contarle la situación de CODAS, digamos. ¿Vos te sentiste vulnerada, Macarena, por la gente que hoy está detenida, sea Cutalla, sea Colombo, sea... ¿Cómo era el otro abogado que no era abogado? Ayúdame, chico. ¿Cuál, cuál? ¿De qué? Cañete. 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 ¿Vos te sentiste abordada? ¿Sentiste que vulneraron derechos de tus hijos, de los menores que estaban ahí? Mirá, en ese momento yo sentí que ellos nos estaban ayudando, digamos, que nos dieron una mano enorme, que nosotros estábamos como desamparados, porque en ese momento, digamos, no sé, el Estado, quien se tiene en ese cargo de las criaturas, nadie nos dio una mano. Y bueno, fueron ellos los que estuvieron en ese momento dando apoyo. Después, si legalmente, ante la justicia, no sé, hicieron mal las cosas, bueno, eso ya no puedo opinar. ¿Tenés algún vínculo con el Cabezón López o con los familiares de él? No, no los conozco. ¿Nunca? No. Bien. ¿Me podés recordar qué pasó el día, siempre y cuando, sin invadirte, y lo que vos me digas, Nahuel no, es Nahuel no? Sí. ¿Cómo fue la secuencia de que llega Codazzi a la vida de ustedes? ¿Cómo la lleva a declarar? ¿Qué les dice? ¿Qué no les dicen? ¿Qué relación tienen con Pellegrini? Contame ese día, ¿qué pasó? Pellegrini llega acá a nuestra casa. No me acuerdo si fue un jueves. ¿Pellegrini? ¿Cómo? ¿Pellegrini? No, no, Codazzi. Codazzi, ah, Codazzi. Llegan durante la mañana, que fue después del allanamiento que nos habían hecho nosotros. Sí. Las fechas ya no me acuerdo, porque pasaron tantos días, pero tendría que ver, Dios. No es importante, pero bueno, vino la mañana y ahí nos amenazó, digamos, diciendo que nosotras habíamos impresa de por vida, que nadie no nos iba a creer que encontramos el botín entre tantas personas que cómo lo fuimos contra nosotras. Un montón de cosas que el día siguiente vendría la ministra a girar una orden para detenernos nosotras. Un montón de cosas que en el momento a mí más que nada me afectó un montón. ¿Y en carácter de qué venía? ¿Cómo? A ver, me quiero imaginar, ¿no? Yo tengo un problema, ¿sí? Y me están apuntando de algo. ¿Por qué llegaría un abogado reconocido a mi casa a decirme que me están a punto de meter preso y lo demás? ¿Vos creés que lo han dado? ¿Alguien? Yo tenía entendido que primero fue como abogado de Benítez, y por eso es que se contacta con mi mamá. ¿Cómo llegó él a Benítez? No sé. ¿Y ese día qué le dijo? ¿Suban al auto? ¿Cómo fue ese trayecto que hicieron hasta la fiscalía provincial? Después de que él se fue de acá, digamos, volvió a la tarde. Estaban los medios ahí afuera en mi casa, no recuerdo. Y ahí fue cuando vino con todo lo del tema del accidente. Y dijo que ya tenía la solución, que lo había pensado durante todo el día, que nosotros no nos esperábamos que él vuelva a esa hora. Pero él dijo que esa versión se la da a tu mamá a él y que él le cree, ¿no? Hablando de... No, eso es mentira. Porque yo estuve, yo fui testigo de esa situación. ¿Y le ofrece una casa, puede ser? Y una moto. ¿Una moto y 50 mil pesos? No, no, los 50 mil pesos se los da en corrientes cuando estábamos. Se los da en corrientes. ¿Y vos la acompañaste a ella y a Kodasi? ¿Estuviste con ellas, con ellos? Sí. ¿Y en el viaje qué comentaban? Practicando, digamos, lo que dicen. Bien, o sea, Kodasi le daba una versión a tu mamá y se la hacía repetir. Sí. ¿Y en qué momento aparece el senador Diego Pellegrini, que por cierto hay que decir, hace instantes lo acaban de escrachar en la Cámara de Senadores de Corrientes, ¿no? De hecho, tenemos imágenes. ¿Lo viste vos a Pellegrini? ¿Él se presentó? No, no, no se presentó en un momento. Tengo entendido que en la estación de servicio donde nos cambiamos de vehículo por primera vez, ya estaba él. Pero yo recién lo distingo, digamos, en el camino cuando se sube él. Creo que ya era dando corriente. No te puedo decir porque no conozco nada yo por él. Macarena, yo, a ver, yo te tengo que ser sincero. A mí me están escribiendo y me dicen que vos llamaste a María, que querías hablar con ella y que fue a verte y que, es más, tomaron los datos de quien está a cargo de tu custodia y que no se te intercambió ni mirada con vos las otras personas que estaban y me dice que hasta una de tus criaturas salió para saludarla y la mandaste para adentro. ¿Puede ser? No, eso es mentira. El tema de que yo quería hablar con ella no fue así, digamos. Fue una vez una nota que yo estaba dando para Crónica y fue ahí donde que le llamó uno de los hijos de María al periodista, digamos, y dijo que yo tenía algún problema con hablar con ella. Yo le dije que no. ¿Pero por qué crees que es este...? A ver, porque claramente la familia, o la familia directa, me refiero, papá, mamá, hijos... Y las criaturas claramente tengo que preservarlas porque ellos no pueden exponerse así de esa forma de... No, no, sin duda. Yo creo que lo más claro en todo esto es que a los que hay que priorizar, como no se hizo con Loan, es a las criaturas que quedaron. No me cabe la menor duda. Yo te quiero preguntar si te animás, Macarena. Mirá, este programa tiene algo especial y quizás no lo conozca porque no nos ve eso o no importa el por qué, pero nosotros tenemos algo especial. Nosotros hacemos participar a todo nuestro público. Siempre. Nosotros tenemos una comunidad que siempre nos ven y que les preocupa mucho el tema de Loan. ¿Vos te animás si la gente escribe y te quiere hacer alguna pregunta? Sí, no hay problema. El que nada debe, nada teme. ¿No? Lu, dame las redes que la gente quiera preguntar. Con respecto a otra cosa que quería aclarar también, si se puede. Sí. Lo que había dicho el psicólogo... Colombo, eso te iba a preguntar. Sí, Colombo. Sí, es totalmente mentira. Es totalmente mentira. ¿Qué dijo Federico Rosy Colombo? Que vos encerrabas a tus hijos, no sé si también a tus sobrinos, antes de que se entrevistaran con él durante unos cuantos minutos y que él percibía como que los chicos salían con un cassette o por lo menos algo presionados, como si vos les hubieses dado una versión o les hubieses dicho, esto no lo digas, ¿no? No. Solamente se dio una vez que tuvieron como una entrevista, digamos, con los chicos. Estaba... No me acuerdo, creo que ya estaba abajo. Él estaba arriba con la hija de Camila. La estaba entrevistando y mi hermanito estaba arriba, en el hotel cuando estábamos. ¿Y para...? Y él es muy inquieto, digamos, y estaba corriendo no sé qué en el pasillo y ahí fue que él le dijo que se quedara quieto, no sé qué, y mi hermanito como estaba muy sensible, digamos, se fue a llorar a la pieza. Y me dejas terminar, quiero contar. Sí, no, sí, sí. Bueno, y después yo estuve arriba, digamos, y le pregunto a mi hermanito qué había pasado y ahí me contó, digamos, que él le había dicho que se quedara la pieza y no sé qué. Bueno, entonces ahí yo le digo al psicólogo, este, trata de decirle las cosas como bien, digamos, porque él está un poco sensible y por ahí le afecta las cosas. Lo había tratado mal, no entendí que había hecho el psicólogo con tu hermanito. Él había dicho que se iba a ir a la pieza porque como estaba jugando, gritando esas cosas, él no podía entrevistar al otro neno. Ajá, ¿lo retó? No sé si lo retó o él se tomó mal, digamos, la forma en que él le había hecho. Y bueno, fue a la pieza y estuvo llorando ahí, bueno, yo me quedé con él, digamos, a acompañar. Y después le tocaba a él que lo entreviste, digamos. Y ahí iba a buscarlo y le dice, vamos, vamos a hablar, no sé qué. Y él le decía no, al momento le decía que no. Y que no, y que no. Y le digo, no pasa nada, Joaco. Le digo, si vos no querés hablar, cuando te calmas un poquito, hablas con él. Y bueno, le sigo insistiendo hasta que mi hermanito le dijo que sí y ahí fue a hablar con él sin ningún problema. Pero no, yo en ningún momento los enterraba ni le decía las cosas que tenían que decir, ni nada. Solamente ese día esa situación. De hecho, te soy sincero, Macarena, y tenés razón, quizás te quise cortar, porque tengo 1500 preguntas y hace, de los 111 días que tenemos, hace 100 que me hubiese gustado hablar con vos. Como para volver al principio, viste que a muchos les gusta volver al principio. ¿Vos sos la que encontraste el botín? Sí. ¿Dónde lo encontraste? En un barro. ¿Pero en qué contexto? Mi mamá me había contado que habían encontrado las huellas durante esa mañana del viernes, luego del jueves 13. Y vos ibas caminando, ¿y qué viste? ¿Cómo? Vos ibas caminando, tu mamá te contó de las huellas. Sí. ¿Sí? De ahí vos ibas caminando, me imagino, sola, con alguien, y encontrás el botín enterrado. No, no, salimos de la casa de mi abuela con mi mamá, y en el camino nos encontramos con dos vecinas, y ahí le seguimos a mi mamá, digamos, porque era la que sabía el lugar donde estaban esas huellas, porque yo lo había encontrado. Creo que, tengo entendido que antes de ella lo había encontrado otras personas más. ¿Y el botín te costó mucho sacarlo del barro? Sí. ¿Te costó mucho? Sí, al principio, o sea, me iba como golpeando así, y primero encontré palos y esas cosas, y después recién sentí como eso duro y... Y iba... Y vas cargando así, era el botín. ¿Y te llamó la atención? ¿Es el primer lugar que tocaste y sentiste duro? No, no. ¿Y en otros lados también hiciste pozo para encontrar algo o no? No, fue en ese lugar donde quedaba golpeando con el palo, primero encontré otros palos, otras cosas, y después estaba el botín. Y una vez que yo ya estaba sucia, íbamos en el botín, me acuerdo que Méndez también me había dicho que, como ella te ensuciaste, fíjate si no está al otro lado ahí. Y ahí es donde vos lo levantás, ¿y con quién estabas vos? Con mi mamá y con las otras dos vecinas, y el comisario también estaba en el lugar y el ex policía. Estaba Maciel con Méndez, el ex policía, tu mamá, dos vecinas y vos. Sí, sí. Vos tocas con el palito y te das cuenta que hay algo duro, desenterrás el botín. Sí. ¿Y qué te dice ahí el comisario, por ejemplo? Que, o sea, lo dejé así en un lugar seco, digamos, y ahí me dijo que no... Me acuerdo que yo le saqué una foto y me dijo, no le saques y no le mandes a nadie porque no queremos hacer falsa alarma. Falsa alarma. ¿Y vos le mandaste la foto a alguien? No, no. Porque yo vi la pericia que cargó la justicia ayer y hay una foto enviada del botín desde tu teléfono a una amiga tuya. En el momento no, pero después cuando ya se supo sí. En el momento no y después cuando ya se supo, pese a que el policía te había dicho de no enviar la foto, la mandaste igual. Sí, porque en el momento me había dicho que no, pero después en todos lados ya empezó a circular las noticias, que si yo pasaba ya no era una falsa alarma. Y ponele, vos, ¿dónde declaraste, por ejemplo, que encontrase el botín? ¿Se tomó, a ver, se preservó el lugar, se sacó testigo del hallazgo del botín y quién lo encuentra, se transcribió a, para que entiendas, a papel para que eso vaya a la justicia? ¿Cómo fue ese momento? No, en el momento que se encontró el botín, digamos, nos dijo que nos retirábamos del lugar, que iban a hacer los peritajes correspondientes. Es decir, vos tenías el botín en la mano y que lo dejaste en el piso, le dijiste, sí, comisario, me voy. No, es que el propio comisario nos dijo que nos retirábamos, que iban a hacer los peritajes, que no podíamos estar ahí. Claro, que no podían estar ahí, perfecto. ¿Y vos reconociste en ese momento que ese botín era de Loan? No. Se lo preguntó a mi mamá y me dijo que sí, que era ese que yo lo había regalado a Loan. ¿Pero no estaba todo embarrado el botín ese que estaba encarrado? Se veía como partecitas verdes, nada más. Se veían como partecitas verdes. ¿Vos creés que tu mamá sabía que ese botín estaba enterrado ahí? No sé. No sabés. Ah, no sabés. Te pudieron haber... ¿Vos creés que tu mamá... Perdón, Carlitos, ¿eh? No, dale, dale. Ya te dije, José, que tenés una buena pregunta. ¿Vos creés que tu mamá te pudo haber mentido? No. No te noto muy segura. No. Pero recién cuando te pregunté si creías que tu mamá te llevó al lugar del botín, me dijiste... Y a sabiendas, digamos, de que había sido plantado, me dijiste no sé. Yo no puedo desconfiar de mi mamá, digamos. Y... ¿Y por qué recién me dijiste no sé? No, pero, a ver, yo no... A ver, digo, vamos a ser así. Porque por ahí, ella no está obligada a declarar contra o a manifestarse contra... No, esto es una entrevista periodista, ¿no? Exacto, pero... Eso no vale para la justicia, ¿eh? No sé. No sé. Bueno, pero... ¿Tenés miedo de ir presa, Macarena? No, porque no tengo nada que ver y no encubro a nadie y tampoco planeé todo lo que pasó. No tengo la culpa de lo que pasó. ¿Alguien lo planeó para vos? Y a esta altura, sí, no me da que pensar. ¿De quién desconfías de la mesa? Porque desde esa mesa salió la entrega. No sé. ¿De nadie? No sé de qué desconfiar. Pero vos estabas... A ver, ¿conocés a todos los integrantes de la mesa? ¿Bien? Sí. ¿Estuviste el día del hecho que desaparece? ¿Bien? Sí. ¿De ninguno te llama la atención o podés tener una idea de que pudo haberse entregado o llevado a Loan? De las personas que más conozco en esa mesa, no me espero que hayan hecho eso. Bueno, pero no es esperar, sino que a Loan se lo llevaron. ¿O vos pensás que se escapó y tuvo un accidente o se cayó un pozo o lo comió un sacaré? No, te estoy jodiendo, te lo pregunto de verdad. ¿Vos qué hipótesis tenés? Y que se lo llevaron. ¿Y alguien lo entregó entonces? Sí, supongo que sí. ¿Y de esa mesa ninguno decís vos? No sé, o sea, el que menos lo conozco es a Pérez. Al resto de las personas los conozco más y no... Vamos al que más conoces. Después de tu mamá. Quiero hacer una pregunta. Acá te inscribe la gente. Me dice, si te puedo preguntar, si discutiste con Camila porque sabían o vieron quién que llevaron a Loan a la casa que está llena de perros. La primera casa que se allanó. No, no discutí con Camila en ningún momento. No discutí con Camila.